¡Bienvenidos, queridos, un día más al canal! Segundo vídeo que grabo con el iPhone X. Ay, señor, de verdad. Algún día os haré un making of, para que veáis la que tengo montada, que vosotros no podéis ver, pero ahí está. Vengo con un vídeo muy especial porque seguro que lo habéis pensado, que se me había olvidado o algo así. Jamás en la vida se me olvidaría. Lo que pasa es que no he tenido tiempo, o sea, no he tenido tiempo, literalmente, de poder grabar este vídeo porque he tenido muchos vídeos acumulados, tanto de vlogs como de mil historias y, al final, este vídeo que he hecho, lo que voy a hablar de este vídeo, ya lo grabé este verano. Está grabando un vídeo que grabé este verano, lo que pasa es que ya no procede subirlo, porque... No sé, para empezar es que me veo rara en el vídeo, o sea... No sé si es porque en esa época grababa con el ojo de pez, o por qué, pero me veo rara y he dicho... Mira, lo he grabado de nuevo y ya está, porque... ¿para qué? Día 20 de octubre se cumplió el aniversario, se cumplió un año de Call Me By Your Name, del estreno de Call Me By Your Name. Yo, en realidad, no vi la película el 20 de octubre, yo vi la película el 31 de enero, o sea, que para mí no es una película de 2017, sino de 2018, y mucha gente que conozco también la ha visto tarde, o sea, que realmente no sé quiénes habéis sido los que la habéis visto en el estreno, pero la verdad es que os envidio un montón, porque ya quisiera yo, o sea, ya me hubiera gustado a mí ver esta película del estreno, pero en fin. ¿Qué ha cambiado en un año de Call Me By Your Name? No lo sé, porque sigo estando igual de obsesa, sigo estando igual de loca. Toda esa locura me ha hecho pensar ¿qué tiene Call Me By Your Name para haberse convertido en tal fenómeno? Realmente solo es una película adaptación de una novela, y una novela de amor, como puede haber 5000. ¿Qué es lo que pasa con Call Me By Your Name? ¿Por qué nos obsesiona tanto? ¿Por qué nos ha gustado tanto? ¿Por qué ha sido un fenómeno tan bestia? Creo que es un cúmulo de cosas, la verdad es que me acuerdo perfectamente la primera vez que vi la película. La primera vez que vi la película no le pillé el tranquillo, la verdad es que era una película que no terminaba de entender. Se me hizo muy lenta y muy tediosa la primera vez que la vi, ya fue en plan ¡pum! O sea, ya supe que de ahí no salía, o sea, supe que había clavado los tornillos en mi tumba y dije, yo jamás vuelvo a salir de esto, o sea, jamás en mi vida voy a dejar de ser fan de esta movida. Y no sé por qué es, o sea, no sé qué es lo que nos hace ser tan fans de Call Me By Your Name. No sé si es la atmósfera, la forma en la que está contada. Ya dije en el vídeo de preguntas y respuestas que prefiero la película antes que el libro. Prefiero la película antes que el libro porque la vi antes que el libro y gracias a haber visto la película antes que leerme el libro, al leerme el libro me lo podía imaginar todo perfectamente, tal y como era. Y creo que la magia de Crema y la magia de la villa queda absolutamente impregnada en la película. Es fantástico eso, o sea, creo que es una de las cosas más maravillosas que tiene la peli. Eso, la banda sonora, que tiene una banda sonora increíble, es una de las cosas que más miedo me da de la secuela. Ya sabéis, bueno, al final de este vídeo hablaremos de las noticias que han ido saliendo de Call Me By Your Name, de la secuela y todo eso, pero la música, la banda sonora, la música clásica, todo eso, o sea, toda la atmósfera, sin hablar de los personajes principales y de la historia principal, la atmósfera de Call Me By Your Name ya me transmite paz. O sea, yo siempre que veo Call Me By Your Name, que me la pongo con cascos y tal, me la pongo en el ordenador, en mi cuarto, tranquilamente, de relax, me absorbe, me absorbe y durante las dos horas y algo que dura, yo estoy en crema, atrapada, y estoy en paz y en tranquilidad. Y es una de las cosas más bonitas que tiene la película. Ese sonido que no sé cómo lo han hecho, sinceramente, no sé de qué manera han grabado el sonido de la película para que se escuche tan limpio, para que se escuche tan, tan en carne viva, que parece que lo tienes aquí en el oído. Y creo que es, o sea, todo esto son factores que ayudan a que la película sea lo perfecta que es, porque si el sonido es así de perfecto, la imagen es preciosa, con ese efecto así vintage, como granulado, y encima le pones unos buenos personajes. Era una película que la hicieron de una manera muy despreocupada y de una manera como, no sé, como proyecto casi personal de Luca Guadagnino, que no esperaban nada de esta película. Y en cambio, esa despreocupación y ese aire fresco que le ha dado la película es lo que hace que Call me by your name sea lo que es y que Call me by your name sea el fenómeno que es. Es maravilloso, pero si encima entramos en el apartado de los personajes, no puede haber un personaje más puro y más fascinante. No sólo puro ya, sino fascinante de decir, tío, es increíble, o sea, es increíble lo que transmite. O sea, lo que transmite no sólo ya el personaje en sí, sino Timothée Shalamet. O sea, fue, yo creo que fue una jugada maestra a Luca Guadagnino. No me imagino esta película con un protagonista que no fuera Timothée. En lugar de Oliver, sí que creo que podría haber ido cualquiera. Cualquiera lo habría podido hacer bien sin desmerecer a Armie Hammer, que también ha hecho un gran trabajo, pero creo que el peso de la película se lo lleva Timothée sin lugar a dudas. O sea, eso tenemos que estar todo el mundo de acuerdo. Y ha sido una jugada maestra de Luca Guadagnino. O sea, Luca Guadagnino sabía perfectamente lo que estaba haciendo y menos mal. O sea, menos mal Luca Guadagnino, gracias a Call me by your name y a ti por haberme hecho descubrir a Timothée Shalamet. Yo no conocía a Timothée Shalamet y la verdad es que ha pasado un año y sigo estando igual enamorada de él. O sea, me sigue fascinando a todos los niveles que me fascinaba al principio, puede que más. Y si me pongo a pensar en todas las cosas que me ha traído Call me by your name, de gente que he conocido, gente increíble que ha entrado en mi vida, que no me lo puedo ni creer. O sea, la experiencia que viví en San Sebastián de tener a Timmy delante, toda la gente que se ha leído Corcordium y And I'll Call you by mine sin ser cosas oficiales. O sea, todo eso, todo el grupito que hemos hecho de Call me by your name es una de las mejores cosas que me ha dado esta película. Conocer a gente así de guay y vivir el amor y entender el amor de una manera... O sea, Call me by your name me ha enseñado que lo malo del amor también puede ser bonito y que de lo malo del amor también se puede sacar una enseñanza y también se puede sacar algo positivo. Eso es algo que me ha enseñado Call me by your name. A llevar bien el duelo y a llevar bien la pérdida de alguien a quien quieres y a afrontarlo de la manera más estoica que puedas... Me emociono muchísimo porque no sé qué tiene Call me by your name para que a día de hoy... O sea, me pongo a recordarlo. O sea, me pongo a recordar la película y me pongo a recordar el final de Elio mirando a la chimenea llorando y se me revuelven las tripas. O sea, se me revuelve todo por dentro y me pongo igual de mal. Hace poco que la vi con un amigo a distancia. Vimos la peli a distancia. La tuvimos que quitar en el momento de Mystery of Love, cuando se están yendo a Bérgamo, que se están montando en el autobús. Dijimos vamos a quitarla aquí porque realmente no quiero entrar en un estado de depresión, que creo que es lo que va a pasar si sigo viéndola. Así que vamos a dejarla aquí y cuando esté emocionalmente más preparada volvemos a verla. Es un final demoledor en todos los sentidos. Es una película demoledora porque vives esa angustia de ver cómo está pasando el tiempo y ninguno de los dos hace nada y ninguno de los dos se arriesga. Y cuando Elio se arriesga ya es demasiado tarde. Encima es algo que no va a funcionar. O sea, es algo que, por mucho que lo intenten y demás, es algo que no va a funcionar. Porque bueno, ya lees el final del libro y ves todo lo que va a pasar. No sabemos qué va a pasar en esa secuela, ahora hablaremos de ese tema. Me gustaría que me dejarais vosotros en comentarios qué es lo que tiene para vosotros de especial Call Me By Your Name y qué es lo que ha hecho que os enamoréis de Call Me By Your Name. Porque la verdad es que a día de hoy sigo sin entender qué es lo que me ha dejado atrapada. O sea, entiendo que ha sido la calidad de la película, la calidad de la historia, la calidad de los actores y de los personajes y la forma en la que está grabada de esa manera tan en carne viva que te hace sin querer, sin tú quererlo, te hace meterte en la historia y ser parte de ella. Pero no sé si hay algo más. O sea, es que a veces me siento... me siento sola porque... no me siento sola porque sé que somos muchos los que nos sentimos así, pero es súper extraño porque pienso, algún día superaré esta película. O sea, algún día seré capaz de ver esta película sin quedarme con mal cuerpo, algún día seré capaz de leerme Call Me By Your Name sin ponerme triste y sin sentir exactamente todo lo que está sintiendo Helio. En fin, es una movida. Vosotros dejadme vuestras opiniones en comentarios. Ahora vamos a hablar de las novedades que han salido. Ya sabéis que, bueno, si puedo, si encuentro el vídeo, lo dejaré. Antes de que András Cimán pusiera ese tweet en el que dijo me encantaría que ocurriera una secuela de Call Me By Your Name, de hecho estoy escribiendo una, él en una conferencia que dio en Nueva York, no sé si en Nueva York, no sé exactamente dónde, pero sé que vi ese vídeo de la conferencia, decía que ya estaba terminada la secuela, que ya la había escrito. Así que no sé exactamente en qué estará trabajando actualmente, o sea, en eso que dice de que la está terminando, no sé, quizás la esté repasando y todo eso. Como persona que humildemente ha escrito una fanfic, os digo que no solo es escribirlo, también hay que corregirlo, repasarlo mil veces y atar todos los hilos y todos los cabos para que nada se quede suelto, así que no sé exactamente en qué estará trabajando. No sé si eso significa que también va a escribir el guión de la secuela de la película. Luca y André no es que se lleven especialmente bien, no sé si conocéis esos rumores, pero hay rumores, o sea, yo he leído en varias cuentas que Luca y André no se llevan demasiado bien y tienen mucha rencilla. No sé hasta qué punto estará de acuerdo Andrés Cimán con las ideas que tiene Luca de adaptar la historia de Estados Unidos, de que Oliver tenga cinco hijos, de que Dakota Johnson vaya a ser la mujer de Oliver, de introducir el tema del SIDA, que bueno, eso del tema del SIDA me parece algo necesario, pero me estoy temiendo que va a ser Helio el que lo tenga y eso me hace sentir bastante mal. Mira, yo no estoy preparada, sinceramente, yo no estoy preparada mentalmente ni físicamente para ver a Helio morir o ver a Helio enfermo. Así que si eso va a pasar, yo prefiero que me lo digan ya, porque creo que no vería la película, al menos hasta que me mentalizara muchísimo. No hay fecha de que se vaya a empezar a rodar, pero supongo que ya estarán trabajando, o sea, ya vi también en una entrevista que Timmy y Armie decían que estaban al 1000% en el proyecto y que estaban ahí a tope y que iban a estar a tope desde el principio hasta el final. O sea, ya sabéis, o sea, yo creo que Timothée vive para hacer la secuela de Call Me By Your Name. O sea, ningún proyecto le hace más ilusión que ese. Diría que Armie Hammer también, porque los dos recuerdan esa historia, esas memorias en crema de los dos trabajando juntos, las recuerdan con muy buen sabor de boca. Así que creo que están deseando volver a trabajar juntos y yo deseando, deseando de que vuelva a pasar. Dios, qué hype. Ahora ha salido que Timothée va a hacer otra película, que intentaré dejar por aquí la información porque no pongo en pie cuál era el título ni nada. Sé que va a trabajar con Tilda Winston, que es otra actriz que ha trabajado muchísimo con Luca Guadagnino. Y bueno, ahora está grabando Mujercita, después grabará Dune... En fin, Timothée está bastante liado porque Timothée se ha convertido en la pieza de oro de Hollywood. O sea, ahora es el tío más cotizado de la vida. Para los que me habéis preguntado muchísima gente por Twitter y por Instagram, que a qué había pasado con lo de Lily Rose Depp. Salió un artículo, salió un artículo francés que decían que habían roto. Y lo cierto es que no se las ha vuelto a ver juntos. O sea, no han vuelto a salir más fotos de ellos dos juntos en ninguna parte, ni nada. Ni se han vuelto a saber rumores de que ella esté alrededor de él, ni nada. O sea, que... No lo voy a confirmar 100%, porque yo eso, hasta que no lo confirme Timothée... Pero vamos, es que Timothée tampoco ha confirmado que estuviera con ella. Entonces, nosotros hemos visto las fotos y hemos hecho nuestras cábalas. Puede que ni siquiera estuvieran juntos y fueran un rollo pasajero y nos volvemos locos todo el mundo. Parece que no están juntos ya. No me pidáis el artículo, porque ya lo he perdido. Ese artículo salió hace cosas de un par de semanas, creo que fue, o una semana. Lo leí en Twitter y lo puse en Stories. Y creo que no me dejó ninguna novedad del tintero, no lo sé. ¿Cuánto tiempo llevo de vídeo? Este vídeo va a quedar cortito. Por fin, un vídeo que no va a quedar largo. Este es mi pequeño homenaje al aniversario de Call Me By Your Name. Jamás una película ha sacudido mi vida de esa manera. En el mejor de los sentidos, Call Me By Your Name solo me ha traído cosas buenas y solo me ha traído gente buena a mi vida. Y no solo tengo que agradecer la experiencia de haber visto la película y haberla vivido, y haberla vivido mil veces que la he visto aquí en casa, y haberme leído la novela, y haber escrito dos fanfics, y haber conocido a Timothée Shalamet. O sea, es que no sé ni por dónde empezar a darle gracias a Call Me By Your Name, porque sinceramente no tengo palabras y ya está. Tengo mucho miedo con la secuela, porque creo que no va a estar a la altura ni de lejos de Call Me By Your Name. Eso es imposible. Con una película tan buena es muy difícil que la secuela vaya a estar a la altura. Eso es algo con lo que cuento, pero la verdad es que ver a Timmy y a Armie de nuevo juntos haciendo de Lee y Oliver es algo que necesito en mi vida. O sea, yo necesito volverles a ver juntos. Le agradezco muchísimo a Luca Guadagnino que haya hecho esta película, de verdad. Le agradezco muchísimo que vaya a hacer la segunda parte. Le agradezco muchísimo a Andrea Zimán que haya decidido escribir la secuela, aunque no sé qué parte de austeridad hay en eso. Porque él dijo en 2000 entrevistas que no estaba interesado en escribir la secuela. Creo que hay una suma importante de dinero detrás de esa decisión y yo soy una persona muy en contra de que la gente cambie de opinión por una suma de dinero, pero bueno, confío en él 100%. O sea, confío en él 100% en que me va a dar lo que quiero que me dé, así que confío ciegamente. Y confío ciegamente en Luca, que sé que ineditablemente un poquito me va a decepcionar porque es imposible, es imposible que vaya a ser igual que Call Me By Your Name. Pero confío y le agradezco que haya decidido continuar con esta historia y que haya decidido satisfacernos a todos sus fans, eso es algo que le agradezco inestimablemente. Esta es mi felicitación de cumpleaños a Call Me By Your Name y a todo lo que está relacionado con Call Me By Your Name. A todos los que estáis en este canal gracias a Call Me By Your Name, a toda la gente que he conocido gracias a Call Me By Your Name, que no ha sido poca, a todos los amigos que he hecho gracias a Call Me By Your Name. A todos, felicidades, es nuestro cumpleaños, que vengan muchos años más como este, que vengan muchas más novedades de Call Me By Your Name y muchas más cosas de Call Me By Your Name. Dejadme en comentarios qué pensáis de todo este boom de Call Me By Your Name después de un año y la locura sigue intacta, dejádmelo en comentarios. Y a ti querido, te veo por aquí próximamente. ¡Chau! 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 ¡Chau!